El realizador mexicano Alfonso Cuarón ganó el Oscar en la categoría de Mejor Director en la 91 entrega de los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por su trabajo en la película, Roma, en las últimas entregas Los mexicanos Iñarritu, Bergman, y Del Toro, La Forma del Agua, se han llevado el reconocimiento como Mejor Director Ellos, son los ganadores de la edición 91 de los Premios Oscar Ganador del Premio como Mejor Director, Alfonso Cuarón envió sus Agradecimientos en español a sus hijos, colaboradores y familia Con este premio el cineasta se convirtió en acreedor de tres Premios Oscar de esta edición, gracias a la Academia por reconocer a película que está centrada en una mujer indígena Una Trabajadora del hogar que es como muchas mujeres sin derecho relegadas al silencio El cine tiene la responsabilidad de mirar A quienes no son vistos por otros, declaró, luego de Children of Men, filme de 2006, el director tuvo la idea De regresar a México para filmar esa cinta, en la que buscó recuperar sus memorias de la infancia y contar La historia del México en el que creció, sin embargo, por cuestiones personales la postergó 10 años La película ambientada En la década de los 70, una época de cambios políticos, culturales y sociales, presenta la historia de una familia De clase media que mantiene su unión gracias a la presencia de Cleo, interpretada por Yalicha Aparicio, una ayudante doméstica De la etnia mixteca En esta categoría, Cuarón se impuso ante Spike Lee, Black Clansman, Pavel Paulikowski, Cold War, Yorgos Lanzimos, The Favourite y Adam McKay, Vice, con información de Notimex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!